¿Qué es la gestión de los habitantes de Obando? Vengan a colocar la primera piedra para mostrar lo que ha venido trabajando duramente el señor alcalde por su municipio desde el nivel central. Esperamos, uno tiene que ser optimista y hablarle a la gente. Primero, no estamos en el mejor momento de la economía del país, eso frena un poco los proyectos, pero los pocos que vayan a salir esperamos lleguen a Obando, una muestra del desarrollo. Este municipio necesita mucho trabajo para que nuestros jóvenes se concentren en trabajo digno y estas obras le van a permitir al alcalde y a su municipio atraer más desarrollo, más bienestar para todos sus habitantes. Él es candidato de Cambio Radical, fue elegido por Cambio Radical, segundo lo hemos venido acompañando con todas las preocupaciones de su municipio en Obando y seguimos trabajando con él para que siga creciendo Obando y sienta en la mano el gobierno nacional a través de sus congresistas. A todos los bandeños, a todos los bañecaucanos, este año ya se está terminando, esperamos que llegue diciembre, la gente tenga optimismo de que este país puede salir adelante, pero todos tenemos que trabajar en ello para lograr la paz. La paz comienza en todos nuestros territorios y esperamos que en los próximos días se concrete como Dios manda una paz verdadera y duradera para nuestro país. Hemos venido hoy justamente al municipio a conversar con Oscar Marino, el alcalde municipal, con quien hemos venido adelantando un trabajo muy importante desde el primero de enero de este año en que tomó posesión para lograr precisamente canalizar recursos del orden nacional que sirvan para materializar proyectos tan importantes como este que se está haciendo hoy día en el municipio. Este proyecto VIPA, proyecto que le soluciona en este momento el problema de vivienda a 38 familias, que ojalá se logre llegar a la meta de las 54 familias, que es el proyecto original que se tiene. Estamos en eso, justamente, haciéndole el acompañamiento, golpeando las puertas con el alcalde para que el alcalde entienda que desde Bogotá todas las gestiones que haya que hacer en pro del desarrollo del municipio puede contar con nosotros. Así que, en eso estamos, nosotros lo acompañamos durante su campaña, le ayudamos a lograr el objetivo de ganar la alcaldía, pero no lo podemos dejar solo. Y por eso hemos venido el día de hoy a decirle, estamos acá, estamos presentes, qué más se necesita, a dónde más hay que ir, qué otras gestiones hay que hacer para que al final de esta administración haya un altísimo reconocimiento de las gentes de Obando por lo que es una administración transparente, seria, de cara a la comunidad. Estamos trabajando, lo importante es trabajar. Cuando se materialicen los proyectos ya la gente va a tener la oportunidad de verlos. Este alcalde ha venido trabajando de manera muy responsable. Todas las semanas hace presencia o en la ciudad de Bogotá o en la ciudad de Cali, golpeándole las puertas a la gobernación, golpeando las puertas del gobierno nacional a través de los diferentes ministerios, tratando de hacer una gestión efectiva que sirva para mejorar las condiciones de vida de las gentes de Obando. Un saludo muy especial, muy afectivo para toda la comunidad del norte del Valle, muy particularmente a todos los habitantes de este bello municipio de Obando y que tengan la tranquilidad y la confianza de que tienen un alcalde dedicado a trabajar y que nosotros estamos haciendo el acompañamiento debido para que se logren hacer cosas muy importantes en este cuatremio.